El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo permitió entre el 7 y el 8 de diciembre la doceava ronda de visitas a los presos políticos del Chipote después de 550 días de cárcel. Por primera vez después de año y medio de prisión, los hijos menores de edad y nietos de los familiares de los reos de conciencia pudieron visitarlos. Uno de los encuentros más emotivos fue el del cronista deportivo Miguel Mendoza con su hija, después de numerosos pedidos y una huelga de hambre. Mientras que a su yen Barahona se le permitió ver una foto de su hijo, quien está en el exilio junto a su padre César Dubá, los presos políticos Roger Reyes y Medardo Mairena también pudieron ser visitados por sus hijas. Los familiares recibieron un trato respetuoso de parte de los policías, que suspendieron las requisas abusivas utilizadas en la última visita, cuando los obligaron a desnudarse. La visita duró cuatro horas, se les pidió que llevaran ropa para sus parientes y se les permitió compartir alimentos. Las visitas continuarán, según la policía, durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, aunque se mantiene el régimen de confinamiento solitario contra varias presas políticas. Los medios de propaganda orteguista difundieron imágenes del rezo privado de la familia Ortega Murillo, una costumbre que llevan varios años en su residencia y despacho, y que continuó pese al aumento de la represión estatal hacia la Iglesia Católica. En el rezo participaron los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, sus hijos Rafael, Laureano, Juan Carlos, Mauriz, Camila y Mariana Ortega Murillo, junto a sus parejas y sus nietos. Desde el gobierno, que ha ordenado reprimir a la Iglesia Católica, se promovieron altares y muestras de fervor religioso, en un intento de imponer la normalidad del discurso oficialista, pese al recrudecimiento del Estado policial de facto, que incluso llevó a la prohibición de las tradicionales procesiones por la novena de la purísima Concepción de María. Mientras en Matagalpa, por primera vez en los 98 años de la creación de la diócesis de ese departamento, no festejaron con el grito de un obispo, pues desde el pasado 19 de agosto, Monseñor Rolando Álvarez se mantiene en casa por cárcel por órdenes de la dictadura. El régimen mantiene encarcelados en el chipote a tres sacerdotes, un diácono, un seminarista y un camarógrafo, a quienes acusa de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. El exalcalde sandinista de Rivas, Wilfredo López Hernández, apareció en un video grabado por su hija mientras arribaba al aeropuerto de Nueva York, en Estados Unidos, luego de meses desaparecido de la palestra pública debido al escándalo de corrupción, en el que se vio involucrado y que le costó el cargo. La salida de Nicaragua del exalcalde López ocurre en un momento en que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen un control casi absoluto sobre los funcionarios públicos y la militancia del frente sandinista. Algunos reportes periodísticos señalan que el exfuncionario habría salido de Nicaragua de forma irregular a finales del mes de octubre. López Hernández renunció a la alcaldía de Rivas el pasado 11 de julio, acorralado por la cúpula de su partido al ser investigado por actos de corrupción. El alcalde de Matagalpa, Sadrash Celedón Rocha, y la vicealcaldesa Yojaira Hernández Chirino fueron sancionados por el gobierno de Reino Unido por violar los derechos humanos de los violadores de esa ciudad. Celedón y Hernández aparecen en una lista de 30 figuras políticas corruptas, violadores de derechos humanos y perpetradores de violencia sexual relacionada con conflictos en todo el mundo. Esta ola de sanciones se dio en el contexto del Día Internacional contra la Corrupción y el Día Internacional de los Derechos Humanos. En noviembre de 2021, Sadrash Celedón fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, junto a otros ocho operadores del régimen de Daniel Ortega. La ex vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Basil Casanzin, lamentó que el estado de Nicaragua siga incumpliendo las recomendaciones hechas por ese órgano y que en su informe periódico presentado con siete años de retraso, no haya respondido a la lista de recomendaciones aprobadas el 29 de noviembre de 2019, ni haya participado en el diálogo con el comité. Durante una visita a San José, Costa Rica, Sancin, que actualmente es miembro del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, destacó que el comité observa con preocupación la falta de respuesta del Estado frente a las cuestiones como la lucha contra la corrupción, la lucha contra la impunidad y violaciones pasadas de los derechos humanos. El Estado también sigue sin responder a temas como la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, el tratamiento de las personas privadas de libertad, la independencia del poder judicial y el derecho a un juicio imparcial. Nicaragua y China celebraron el primer aniversario del restablecimiento de sus relaciones diplomáticas este 10 de diciembre, tras la abrupta ruptura del régimen de Ortega con Taiwán. Este primer año se caracterizó principalmente por las grandes promesas de intercambios comerciales y las pequeñas ayudas misceláneas del gigante asiático. Expertos internacionales son escépticos sobre el dinamismo comercial y consideran que China ve a Nicaragua como una pieza geopolítica. En Confidencial.digital pueden leer un reportaje especial sobre las grandes promesas de China que no se materializan y que Daniel Ortega sigue esperando. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo canceló hasta noviembre pasado un total de 3.106 organismos sin fines de lucro, que corresponden al 42.9% de 7.227 ONGs que existían en el país antes que iniciaran las cancelaciones masivas, según estimaciones de la red local Popolná, Fundación del Río y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, que hacen un esfuerzo por sistematizar este fenómeno. Entre los cancelados se destacan 1.614 ONGs nacionales, 328 internacionales, 363 organismos gremiales, 287 organizaciones religiosas, 148 asociaciones de mujeres, 60 asociaciones médicas, 151 asociaciones vecinales, 82 de tipo cultural, 54 medios de comunicación, 8 universidades privadas y 6 partidos políticos. Urnas Abiertas reportó más de 5.000 anomalías en las votaciones municipales de 2022, marcadas por la represión y el fraude electoral, en un proceso en que el Consejo Supremo Electoral asignó el 100% de las alcaldías en Nicaragua al oficialista Frente Sandinista. Olga Valle, directora del organismo independiente, presentó en Costa Rica el informe de observación sobre las votaciones, las que considera una estocada a la democracia. El organismo logró documentar con la participación de una red ciudadana de 1.700 personas, diversas irregularidades en unas votaciones que no cumplieron con los estándares democráticos. El anuncio de la hora expresidente de Perú, Pedro Castillo, de disolver el Congreso, considerado un autogolpe de Estado, recibió como respuesta una oleada de reacciones en contra, que culminaron en su destitución, en su posterior detención y en el nombramiento de la vicepresidenta Dina Buluarte como nueva jefa de Estado. Castillo ordenó instaurar un gobierno de excepción y convocó a elecciones de un Congreso constituyente horas antes de una programada moción de vacancia en su contra. Tras el anuncio de Castillo, se posicionaron en su contra la vicepresidenta, parte de sus ministros, las Fuerzas Armadas y la gran mayoría de los congresistas. Estos últimos llevaron a cabo una votación de emergencia en la que lo destituyeron por su permanente incapacidad moral. Hola amigos, soy Arnaldo, Arnaldo Zúñiga, invitándolos para que se sumen a la gran familia de Confidencial, que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial. Es un buen paso y hacen todavía, contribuyen a que esta gran familia siga alimentándose con nuevos objetores. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.